A este jueves 20 de agosto el país se registra 666 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 207 son por nexo epidemiológico y 459 por laboratorio, para un total de 31,075 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a 100 años. Se trata de 14,382 mujeres y 16,693 hombres, de los cuales 23,311 son costarricenses y 7,764 son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 82 cantones. Por edad tenemos 26,053 adultos, 1,966 adultos mayores y 2,896 menores de edad. 160 se encuentran bajo investigación. Se registran 9,939 personas recuperadas en 80 cantones. Los casos recuperados tienen un rango de edad de 0 a los 96 años. 4,444 son mujeres y 5,495 son hombres. Por edad, 8,164 adultos, 471 adultos mayores, 1,243 menores de edad y 61 se encuentran en investigación. 410 personas se encuentran hospitalizadas, 128 de ellas en cuidados intensivos con un rango de edad de 1 a los 97 años. Para este jueves, se reportaron 12 lamentables fallecimientos, 8 hombres y 4 mujeres. El rango de edad de estas personas fallecidas va de 52 a 85 años. En total, se contabilizan en el país a este jueves 20 de agosto, 333 fallecimientos relacionados con COVID-19. 19,195. 1,уже 5, 693. 9,639. 9,639. 1,737.